En todo Colombia siempre se ha hablado de paz. Son muchas las iniciativas que en medio del conflicto han promovido acciones de convivencia y reconciliación. Durante el 2015, con el apoyo de los administradores de los puntos y kioscos Vive Digital, más de 150 personas dijeron yo comparto paz y compartieron sus saberes locales. Aprendimos cómo pilar arroz, cómo ayudar a dar a luz a un niño, cómo hacer sombreros, cómo hacer música llanera, cómo sembrar valores de convivencia desde una orquesta de música tropical. Generamos un terreno propicio para la paz. Entendimos que todos somos importantes en este proceso y que nuestros saberes nos hacen valiosos. Ahora es momento de que todos sepamos de qué paz estamos hablando. En nuestras comunidades hay un espacio para la educación, para el deporte, para jugar y ahora también habrá un espacio físico para la paz. Un espacio para acercarnos, para unirnos, para conversar, para entendernos, para informarnos, para creer, para soñar un país en paz. Desde hoy, todos los puntos y kioscos Vive Digital del país se transforman en puntos de paz. Visita tu punto o kiosco Vive Digital más cercano y pregunta por la campaña Puntos de Paz. ¡Gracias!